Bienvenidos a Notas Culturales. Bienvenidos a Notas Culturales. Y todo lo que está en la librería al 50% del valor adjunto en la sala Jorge y Casa, la biblioteca va a llevar a cabo una lectura de cuentos con nuestras últimas escritoras que publicaron a finales del año y comienzos de este año cuentos infantiles. Ese va a ser un proyecto exclusivamente para niños. Patricio, no quisiéramos perder la oportunidad para que usted mismo hiciera la invitación oficial a esta fiesta de la cultura ecuatoriana. Todos los espacios de la Casa de la Cultura van a estar llenos. Van a haber bailarines, teatros, lecturas, sanqueros, sanación, comidas, trueque, artesanías, etc. Yo creo que es una oportunidad magnífica para que todas las familias de Quito se den cita en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A la hora que deseen, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pueden ellos escoger el espectáculo al que pueden asistir. Yo creo que es la cita esencial de la familia quiteña el día sábado 18. Nosotros, todos los empleados, les vamos a esperar. ¿Ya usted lo conoció? Esto es lo que tiene preparado la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Síganos en nuestras notas culturales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana en su 70 aniversario te invita a disfrutar de un día de Música, escultura, pintura, cine, teatro, libros, danza, trueque, gastronomía, artesanías y más. Con la participación de Aramis, Papá Changó y Sergio Sacoto. Hecho en casa, este 18 de enero. Entrada libre todo el día. Notas culturales.